Hola, hola. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Y bueno, como comentaba Jorge, tal cual, lo que quiero es un poco levantar este halo de misterio que algunos crearon alrededor de las criptomonedas, muchos por intereses económicos, etc. Efectivamente, como decía Jorge, soy Web UI Developer en Globan Chile. Luego podemos hablar de oportunidades de trabajo. Siempre estamos buscando gente, pero eso es tema para otro programa. Y bueno, vengo a hablarles de blockchain. Cuando tú buscas en Internet Blockchain, te dicen, blockchain es una cadena de bloques. O sea, es una definición circular, no me estás diciendo nada. Entonces, una cadena de bloques, básicamente, cuando hablamos de blockchain, son contenedores. Un bloque es una estructura de datos que contiene adentro otros datos usualmente relacionados a transacciones. Ya lo vamos a ver más en detalle. Y adicionalmente, estos bloques se enlazan entre ellos a través de esos hash que se ven allí. Que son, esto básicamente funciona como una lista enlazada. Es el mismo concepto. Solo que en vez de tener apuntadores que van a direcciones de memoria, el elemento que te enlaza es el ID de cada bloque. Entonces, podemos ver el bloque rojo que está de primero. Tiene el ID, un hexadecimal AD33, que termina en F5. Y es el padre del siguiente bloque, que como ven acá, ocupa. Ahí está. Ah, pasamos el ratón. Ahí está. Ahora sí estamos. Ok. El bloque verde es descendiente del bloque rojo y se enlazan directamente por sus identificadores. Luego vamos a entender cómo se calculan esos identificadores. Básicamente son hashes, como un SHA256, por ejemplo, en el caso de Bitcoin. Y es eso, son contenedores y además tienen una característica muy, muy interesante, que son inmutables. Tú puedes agregar nuevos bloques, pero no puedes mutar los bloques que ya existen. Ya vamos a ver cómo las redes, los protocolos blockchain garantizan esa inmutabilidad. Pero antes veamos un poco de historia. Como decía Jorge, de nuevo, dio una muy buena intro de la charla. Todo empezó en 2017, cuando Bitcoin tuvo un crecimiento enorme, muy acelerado en su valor. Todo el mundo quería crear una nueva criptomoneda, entonces esto terminó pareciendo un poco como JavaScript. No, que cada día salió un nuevo framework, cada día salió una nueva criptomoneda. Los banqueros empezaron a hablar mal del Bitcoin. Y a final de 2017 pasó algo muy interesante. La gente dejó de hablar de criptomonedas y empezó a hablar de blockchain. De decir, lo realmente interesante es el blockchain. A mí me suena un poco raro y allí empecé a investigar el tema. Y aquí estamos. Por todos lados veías noticias de blockchain. En todos lados. Un campo de refugiados que funciona con blockchain. ¿Qué es eso? Salieron canciones de blockchain. Todos. Blockchain soluciona todos los problemas de la humanidad, supuestamente, nos decían algunos. Entonces, vamos a ver de verdad qué es eso. Hablemos en serio. Blockchain es una red descentralizada. Es decir, hay un conjunto de nodos que participan en esta red y ningún nodo tiene más poder que el otro, sino simplemente todos tienen la misma capacidad de escribir y leer sobre esta cadena de bloques. Básicamente es un libro distribuido y auditable de transacciones. Los blockchain guardan transacciones. Contabilidad de esa cosa que la odiábamos en la universidad cuando nos hacían ver materias de finanzas de contabilidad es esto mismo. Finanzas. Está asegurado por criptografía asimétrica. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Como les decía, es inmutable probabilísticamente y es eventualmente consistente. Vamos a ver más adelante también eso. Una red descentralizada. Todos los nodos están al mismo nivel. No hay jerarquías. Un libro de transacciones que almacena un ID de transacción, una dirección de origen, una dirección de destino, un monto y una firma digital que es la que garantiza que esa persona efectivamente es dueña de ese valor que está enviando a través de la red. Y se van agregando nuevas transacciones. No se pueden modificar las que ya existen. Que sea distribuido significa que todos los nodos de la red tienen una copia actualizada de ese libro de transacciones que vimos. Lo más actualizada posible. Siempre van a haber discrepancias. Por eso hablamos de consistencia eventual. Pero todos los nodos deben tener una copia tan actualizada como les sea posible. Y ahora vamos a hacer una introducción más aterrizada a cómo funciona el blockchain a través de Bitcoin. Del protocolo de Bitcoin. Que tiene características muy similares. Porque en el fondo Bitcoin está construido sobre un blockchain. Es una red peer-to-peer. Es decir, nuevamente, todos los nodos son iguales. No hay jerarquías de transferencia de valor. Es un libro de transacciones. Tú puedes ver todo el historial de transacciones que se han hecho en Bitcoin desde el inicio. Desde que Satoshi Nakamoto minó el primer bloque en 2009. Desde esa vez tú puedes ver todo el historial de transacciones. Nuevamente asegurado por criptografía asimétrica, inmutable. Y se basa en un algoritmo de consenso descentralizado que se conoce como el proof of work. La prueba de trabajo. De nuevo, tenemos una red donde cada nodo tiene una copia actual del blockchain. Y veamos un ejemplo sencillo, práctico, para ver todo el ciclo de vida de una transacción. Desde este momento, donde tenemos acá a Carla y a Daniel. Carla tiene un negocio y necesita un redactor creativo para que le redacte sus publicidades en redes sociales, en medios de comunicación y acuerdan un precio por el servicio en Bitcoin, de 0.25 Bitcoin. Daniel genera una dirección, que es la dirección donde él va a recibir los Bitcoin. Para eso primero su billetera, que está acá en su smartphone, genera una clave privada. Esto se basa en criptografía de curva elíptica, que se escapa del ámbito de esta charla, pero es un tema súper interesante. Y a partir de esa clave privada se deriva, a través de varias operaciones matemáticas, una clave pública, que es la dirección que Carla va a poder escanear. Carla, creo, no sé. Siempre les estoy cambiando el nombre. Así que Carla va a poder escanear y enviarles los 0.25 Bitcoin por el pago del servicio. Una transacción en Bitcoin. Esto está muy, muy, muy simplificado, pero tiene la transacción de origen. Es decir, la transacción con la que a Carla le pagaron el dinero con el que ella va a pagar. Tiene el destino, que es la dirección que generó Daniel, creo que era el nombre que le había puesto, y el monto de 0.25 Bitcoin. Y adicionalmente, a través de los algoritmos de firma digital por curva elíptica, Carla, usando los datos de la transacción, crea una firma digital que le garantiza a la red, que efectivamente ella es dueña de ese dinero, que ella tiene derecho de propiedad sobre ese dinero y lo puede transferir. Esto es un poco un ejemplo de cómo son los gráficos de curva elíptica. Si hay alguien aquí que trabaje en criptografía, seguro le resultará familiar. Y luego de eso, luego de que la billetera que está acá de Carla creó la transacción, la propaga. Es un broadcast como en cualquier red. Lo envía a todos los nodos Bitcoin que esta billetera conoce, hasta que alguno lo toma y empieza un proceso donde se empaquetan varias transacciones. Adicional a la de Carla, toma varias transacciones, las valida, valida la firma digital, valida que Carla efectivamente se adueña de esos Bitcoin, los empaqueta en un bloque que es, como les decía, un contenedor, una estructura de datos. Y este contenedor tiene más o menos de nuevo, está muy simplificado esta estructura. El ID, el ID del padre, que es lo que nos enlaza a los dos bloques. La raíz de Merkel, que es a través de criptografía, se toman las transacciones, se aplican varias series de operaciones criptográficas en forma de árbol y se calcula la raíz de Merkel. Esto es muy importante porque si cambian las transacciones, va a cambiar esto. Se le pone el timestamp y un número único. Y bueno, aquí hay un ejemplo de varias transacciones. Y empieza el proceso de minado, que es un proceso computacionalmente muy intenso, donde a partir de este encabezado que está acá, el nodo que recibió estas transacciones y decide agregarlas en un bloque, tiene que intentar descubrir el hash. ¿Por qué hablo de descubrir? Porque hay un target que le fija la red. Tú tienes que descubrir un hash que sea menor que este número. Y eso puede tomar millones y millones de iteraciones, porque como sabemos los hashes como SHA256 son aleatorios. Tú cambias un número y el resultado es totalmente distinto al resultado que tenías en la iteración previa. Entonces, no es predecible. Es muy, muy difícil obtener ese target. De hecho, acá está una versión muy, muy simplificada, donde tomó cuatro intentos. Nunca pasa. Y en el último intento ven que el target era 5618, bla, bla, bla. Y consiguió el hash 14 de 3 a 1, que claramente es menor. Estos son números de 256 bits. Y una vez que consigue este número, construye el bloque final que ya tiene el ID del hash y el número único que fue el que incrementó uno a uno acá. Una vez que este nodo descubrió ese bloque, lo propaga la red de nuevo, hace un broadcast. Y los demás nodos de la red dicen, ok, sí, este bloque tiene sentido. Además, esto tiene una ventaja que es muy difícil calcularlo, pero es muy fácil verificarlo. Porque tú simplemente tienes que validar que esto, al aplicarle dos veces el SHA256, te produce este número. Es muy, muy sencillo verificarlo. En cuatro pasos lo verificas, a pesar de que te tomó millones de iteraciones. Entonces, todos los demás nodos de la red dicen, ok, sí, reconocemos ese bloque. Y lo agregan, actualizan todo su copia del blockchain. Y así la transacción que envió Carla se escribe en el blockchain. La dificultad de la red es básicamente este target, que es ajustable. El protocolo Bitcoin apunta a que se cree un nuevo bloque cada 10 minutos. Y para eso, lo que hace, porque se pueden subir más nodos a la red, por lo tanto aumenta la capacidad de cómputo de la red y van a descubrir el hash más rápido, lo que hace el protocolo cada cierto tiempo ajusta esta dificultad, que es básicamente cambiar el número, hacer más pequeño el número, porque cada vez es más difícil, con un número más pequeño, conseguir un hash más pequeño que ese. Básicamente, si tienes 2, 5, 6 por este lado y cero, a medida que vas acortando, te queda un universo más pequeño de hashes correctos. Entonces, probabilísticamente se hace más difícil conseguir un hash correcto y así logran que más o menos cada 10 minutos se descubra un nuevo bloque. Ahora, el paso anterior que vimos era un mundo ideal donde el nodo descubre un bloque, lo propaga y nadie estaba compitiendo. En la vida real, todos los nodos están compitiendo entre ellos por descubrir el bloque y puede pasar esto que se ve acá. Ahora, teníamos un blockchain con cubito rojo, cubito verde, cubito azul. El nodo 1 descubrió el bloque amarillo y el nodo 7 descubrió un bloque como morado. En realidad este es azul, aquí se ve raro y este es morado. Entonces, ellos van a empezar a propagar su versión del blockchain por la red. Ahora, el 1 y el 2 tienen el bloque amarillo. El 5 y el 6 tienen el bloque morado que minó el bloque 7. Y empieza este proceso de propagación. ¡Uy, se corta allí! Nos lleva a lo que se llama un fork, una bifurcación. Es decir, hay 2 estados del blockchain y esto se tiene que resolver en algún momento. Esto es lo que llamamos, lo que llaman en sistemas distribuidos, consistencia eventual. En algún momento, el estado de la red va a llegar a algo consistente. ¿Cómo sucede esto? Los nodos que reciben el bloque amarillo y el bloque morado mantienen las dos copias y dicen, yo no sé cuál es la versión correcta, voy a esperar a que salga un nuevo bloque. Y eso pasa cuando el nodo número 6 mina este bloque, perdón, ya, acá. Este nodo número 6 mina este bloque y lo propaga a sus vecinos más cercanos, al 4, al 5 y al 7. Entonces, el 4 recibió un bloque rojo, oscuro, que es descendiente del bloque amarillo, lo cual invalida, perdón, descendiente del bloque morado, rojo, morado, invalida el bloque amarillo. Porque este protocolo de consenso se basa en tomar la cadena más larga, siempre. Entonces, cuando él descubre una cadena más larga, inmediatamente ignora la más corta. Lo mismo hace el nodo número 5, ignora el bloque amarillo y luego empieza de nuevo este proceso de propagación donde cada nodo va propagando su versión del blockchain y al final llegamos a un estado consistente donde todos los nodos tienen exactamente la misma copia. Si lo vemos de otra manera, teníamos un primer estado, rojo, verde, azul, se ve como morado, pero mi pantalla era azul, rojo, verde, azul, amarillo, rojo, verde, azul, morado. Tercer estado, rojo, verde, azul, amarillo descartado y estos dos nuevos. Y el último estado donde todo es consistente nuevamente. Ahora, ¿por qué decimos que es probabilísticamente inmutable un blockchain? Supongamos, como habíamos visto un poco más atrás, acá, la raíz de Merkle depende de las transacciones y el hash depende del encabezado de este bloque. Entonces, si tú cambias las transacciones, va a cambiar la raíz de Merkle, por lo tanto va a cambiar el ID, que es lo que pasa en este caso, de ejemplo acá, donde al bloque rojo una entidad maliciosa en la red dijo, no, yo voy a pagarme a mí mismo 50 bitcoins porque quiero retirarme a vivir en la playa y propago ese bloque falso. Pero ese es un bloque que al yo cambiarlo, va a cambiar el ID del hash y es un bloque que no es padre de nadie. Se rompe el enlace. De hecho, acá queda este bloque número 2, huérfano, porque nadie lo conoce. Entonces, si tú quieres modificar los datos de un bloque, tienes que modificar los datos de todos los bloques que lo preceden, obligatoriamente, porque si no, la red Bitcoin va a decir a este bloque, yo no lo conozco, no lo entiendo, lo descarto. El protocolo Bitcoin lo que hace es descartar bloques y transacciones que no cumplen con las reglas. Y mientras más confirmaciones tenga un bloque, tenemos una mayor garantía de que efectivamente es inmutable, porque son más la cantidad de bloques que tienes que falsificar para poder modificar el historial de transacciones. Entonces, usualmente con seis confirmaciones ya se considera que es prácticamente inmutable lo que está de ahí para atrás. Que efectivamente es lo que pasa acá. Cuando hay seis confirmaciones, la billetera de Daniel, creo que le había puesto el nombre, no recuerdo, dice, listo, con seis confirmaciones, yo doy por aceptada esta transacción. Ahora, acá, por temas del espacio tan corto, solo voy a hablar muy por encima de los distintos tipos de blockchain que hay. Según su tipo de acceso, públicos, como la red de Bitcoin, todos los nodos pueden acceder, leer y escribir sobre el blockchain de Bitcoin o de otras criptomonedas como Ethereum, como Bitcoin Cash. Luego están los blockchain federados, que son blockchain con jerarquías de permisos, donde algunos tienen permisos de lectura, otros tienen permisos de minado. Y finalmente los blockchain privados, que aún no he terminado de entender para qué sirven, porque son blockchain aislados dentro de una organización, no están expuestos al mundo, y los permisos son determinados internamente por esa organización. Para eso utilizo una base de datos centralizada, con event sourcing, y resuelves lo mismo mucho más económico, mucho más escalable. Hasta ahora nadie me ha dado una razón lógica por la cual un blockchain privado tenga sentido. Sigo esperando. Y dependiendo de los algoritmos de consenso, ahorita conocimos un poco el proof of work, pero hay dos alternativas más, hay muchas más, pero las dos más conocidas son proof of stake y proof of authority, que son alternativas para lograr el consenso, la consistencia eventual, que no hay tiempo para verlo desafortunadamente, pero es muy interesante este tema, porque son alternativas para resolver problemas con proof of stake, para resolver el problema del consumo de energía de las criptomonedas. Por ejemplo, se resuelve muy bien con esto. Crea otros problemas, pero... Y bueno, veamos ahora los casos de uso, porque una vez que el blockchain se popularizó, la gente empezó a decir, oye, yo podría usar esto para más que criptomonedas, y por ahí te consigues casos que tienen sentido, casos que tú dices, oye, pareciera que me estás vendiendo humo, o sea, y es difícil a veces saber diferenciar. De verdad cuesta mucho saber quién te está vendiendo algo sensato, o quién simplemente se está aprovechando de un buzzword, de algo que se hizo popular, para venderte una idea que no hace mucho sentido. El primer caso de uso, las criptomonedas, obviamente. Otro caso de uso interesante, los DNS centralizados, con una criptomoneda que se llama Namecoin, donde tú puedes tener nombres de dominio registrados en este blockchain, sin depender de un ente central, sin depender de los servidores de DNS comunes y corrientes. Es muy, muy interesante, sobre todo cuando lo pones a funcionar, o sea, cuando además existe lo siguiente, que es la distribución descentralizada de contenidos. Hay iniciativas como Steemit, como Library Credits, que básicamente se orientan a alojar contenido multimedia de formas descentralizadas. Tú puedes guardar en el blockchain de estas, son criptomonedas usualmente, en el blockchain de estas criptomonedas, datos multimedia, artículos, y la distribución de las criptomonedas se hace en base a quién tiene más consumos en el contenido que genera. Entonces tú puedes empezar a ganar dinero de forma descentralizada a través de videos que tú hagas. Puedes tener YouTube descentralizado, Medium, Twitter, puedes empezar a crear redes sociales descentralizadas. Tienen un montón de problemas. No es como que, wow, esto está funcionando maravillosamente. Pero está interesante, de verdad vale la pena. Vean Steam, que es una criptomoneda que va muy en ese sentido. Están las conciliaciones entre bancos, que es básicamente las transferencias que se hacen los bancos entre ellos mismos. Que hay gente que dice, bueno, hagamos blockchains federados, estos blockchains jerárquicos, para transferir valor. Ahí yo pregunto, ¿y por qué no usamos simplemente una criptomoneda para que los bancos se transfieran valor? Pero ya sea que usen blockchain o una criptomoneda ya existente, es un caso de uso interesante. Y finalmente están los sistemas de reserva descentralizados. Los conocidos como GDS son sistemas que usa la industria hotelera y la industria de las aerolíneas para todo ese tema de disponibilidad de cupos, de gestión de reservas. Hay, de hecho hay un paper muy interesante de Sabre, que es Sabre, le decimos en español. Los que conocen Sabre estoy seguro que sufren y lloraron un poco igual que yo al oír ese nombre. Te permite, el paper proponía almacenar de forma descentralizada todos los datos de reservas, de vuelos, de disponibilidad de asientos, de vuelos, etcétera, etcétera. Para que tú puedas tener sistemas verdaderamente consistentes, sin sobreventa, sin todos estos problemas de las industrias hoteleras y de las aerolíneas. Esto es interesante, de nuevo, tiene un montón de limitaciones porque todavía hay muchas cosas que resolver. Entra el tema que son usualmente sistemas federados y allí pasas a la pregunta de quién maneja esto, quién maneja los nodos, etcétera, etcétera. Y hay otros casos de uso que son como que, ¿de verdad? No me convencen mucho. El primero, que todo el mundo te dice, no, esto es maravilloso para rastreo de cadena de suministros, que es desde que tú extraes un producto, o sea, la materia prima de un producto, lo vas transformando hasta que lo entregas a las manos del consumidor final. Allí, este refleja uno de los problemas más grandes que tienen los blockchain, que es cuando el blockchain empieza a interactuar con el mundo físico. Alguien tiene que meter esos datos al blockchain. Se le conoce como los oráculos, que son los puntos de entrada de datos al blockchain, los puntos donde se hacen las transacciones. Porque, por ejemplo, te dicen, no, yo podría validar que estas lechugas fueron cultivadas aquí y siempre tuvieron una cadena de frío adecuada a menos 5 grados centígrados, por decir algo. Luego se trataron correctamente, etcétera. Ya, pero ¿quién te dice que alguien no estaba manipulando las temperaturas, o sea, los sensores de temperatura de donde están almacenadas esas lechugas y estás metiendo datos irreales? Nadie te lo garantiza. Pues, tienes inmutabilidad de unos datos, pero que tú no sabes quién los manipuló. O, por ejemplo, con el comercio ético. No, yo garantizo que estos diamantes no fueron extraídos de una mina donde hay esclavitud. Ya, pero quizás esta mina está certificada, pero en la noche le compran a la mina de al lado, que es una mina de un caudillo de guerra que tiene un montón de gente allí esclavizada. ¿Quién te garantiza a ti que esos datos son correctos? Luego, registros de propiedad y notarías. Aquí el principal problema significa que, por ejemplo, si yo pierdo mi clave privada, perdí mi casa. No puedo hacer operaciones más nunca con mi casa porque dejo de hacer propiedad mía. Es un poco incoherente porque esto, como les decía, se basa en criptografía de clave pública y clave privada. Si tú pierdes la clave privada, pierdes el control sobre lo que tú registraste en el blockchain. Entonces, hay un gran tema allí de seguridad de los datos que hasta ahora nadie ha dado una respuesta sensata. Y para el tema de votaciones tenemos lo mismo. La gente te dice, no, las elecciones con blockchain van a ser imposibles hacer fraudes. Primero, es mentira. El blockchain no garantiza que no te estén coaccionando a votar por una opción u otra. Y además volvemos al tema, claves públicas y claves privadas. Se me acabó el tiempo. Vamos con algunas consideraciones rápidas. Cuando evaluemos una propuesta de blockchain, siempre pensemos, ¿quién mantiene los nodos de la red? ¿Quién es el responsable de esto? Y es decir, ¿quién va a hacer el gasto en energía eléctrica de mantener esos nodos andando? ¿Qué lleva a la siguiente pregunta? ¿Cuál es el incentivo económico? ¿Qué gano yo? Porque cuando yo mino bitcoin, gano una recompensa. Ahora, si es un blockchain de notarías. Ya, y todos somos los notarios de la nación. ¿Y yo qué gano? Por tener una máquina prendida 24-7 consumiendo electricidad todo el tiempo. ¿El problema tiene sentido modelarlo a través de un libro de transacciones y de contratos inteligentes? ¿O estamos hablando de una solución en busca de un problema? Que a veces pasa. Te dicen, el blockchain sería maravilloso para esto. El caso de las votaciones. Yo no estoy seguro de que las votaciones se puedan modelar como transacciones así tan fácil. Y la última consideración. Si reemplazas blockchain por base de datos centralizada y la propuesta sigue funcionando de la misma manera, sigue haciendo sentido, mira, probablemente es humo. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, por allí van a estar con los micrófonos. Uno, uno. Tenemos tiempo para una sola pregunta. Una sola pregunta, si alguien quiere hacerla. Recuerden que igual Leonardo va a estar con nosotros en el Dream Cup y todos estos días, o sea, mañana en realidad. No, mañana no, de hecho. Ah, ¿no vas a estar mañana acá? Pero hoy sí me quedo todo el día. Hoy acá. Sí. Ya bueno. Lo pueden parar y hacer las preguntas que estimen. Hola. Hola, mi nombre es Rodrigo. Mira, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la escalabilidad del blockchain. Tú recién nos estabas contando de que el fondo es como una base de datos distribuida. Eso quiere decir que se replica en cada uno de los usuarios. Y es una libreta que va anotando transacciones. Entonces es una libreta que va creciendo cada vez más, eventualmente hasta el infinito. Entonces tú ves como que puede ser una piedra de tope en la implantación masiva de blockchain o quizá el algoritmo se puede ir perfeccionando porque igual hay gente que está trabajando como, no sé, por los chinos, con otras propuestas como Neo o algo así. ¿Cómo ves tú el futuro de esto? Ok, excelente pregunta. Si efectivamente la escalabilidad se ve muy limitada por el poder de cómputo por un lado y por el otro, por el poder de almacenamiento. Allí que vimos la raíz de Merkel no solo sirve para garantizar la inmutabilidad, también le sirve a lo, hay una, por lo menos en Bitcoin, hay unos nodos que se llaman nodos que no son completos, nodos ligeros, que no tienen una copia entera de blockchain y que utilizan esta raíz de Merkel justamente para validar dónde se encuentra puntualmente cada transacción. Esa fue una de las formas en las que incluyeron la escalabilidad y la otra es simplemente esperar a que las tecnologías de almacenamiento vayan mejorando, que está pasando, cada vez el almacenamiento es más barato, más pequeño, la ley de Moore y etcétera, la ley de Moore, ¿verdad? La que el cómputo se duplica cada vez, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Confiamos en la ley de Moore, que cada vez hay más transistores en una menor cantidad de espacio, pero sí, la escalabilidad puede ser un gran problema a futuro. Muchas gracias. Leonardo, un aplauso para Leonardo. Gracias a ustedes por venir. Gracias.